... Aprovechamos un par de posibilidades para poder definir el partido y bueno, nos permite seguir sumando, seguir ilusionándonos y cerca a los primeros. ¿Qué viene, profe, ahora? Tal vez más complicado fecha a fecha, ¿no? Sí, seguro, porque ya vimos que Garcilaso ganó y se metió en la pelea y hay algunos que... y León ganó hoy y están cerca y así, y UTC también. Es suerte que no se disparó Intigas, que empató hoy en un muy buen partido de UTC, pero lo más importante es lo nuestro, en casa tratar de sumar a tres y en algún momento de visita podremos sumar también, así que en ese sentido tenemos que seguir trabajando y nada, insistiendo en lo mejor que tenemos.